Más panita, oye y ahora, no tenemos reemplazo de Agustín No hay nadie quien se integre Yo pues Carlos, como no me tomas en cuenta siendo tu hermana Eres mi hermana Yo también sé jugar boli, fui la mejor en la escuela Déjame jugar, aunque sea solo para que entrene Pero no me harás quedar mal Chicos el partido ya es mañana Oye y aún no tenemos reemplazo Voy yo pues Yo no estoy de acuerdo con que juegue una mujer en el equipo Y a que más toca Gracias ¿Cómo nos pudimos haber dejado ganar por una mujer? Esto pasa por no poner a las mujeres en su lugar Ustedes discúlpanos niñita Nosotros por pensar como ellos Perdimos varias veces Basta de la violencia contra la mujer Así ganamos todos Así gana Ecuador ¡Gracias!